Iniciamos hace dos días esta campaña invitando a la gente que quiera sumarse a padrinar a un niño en esta Navidad Inicialmente la idea fue acompañar a los chicos que concurren a casa de tía Margarita La idea es que cada uno de ellos escriba una cartita acompañada de los adultos responsables del lugar La cartita nos hacen llegar a nosotros al club y luego nosotros vamos derivándola a todas las personas que ya se fueron anotando y a las que vayan a querer sumarse aún Muy bien, ¿muchas son las cartitas? Superamos todas las expectativas Estamos la verdad que muy contentos Sabemos que la gente es solidaria y que tiene estas buenas intenciones pero sinceramente nos sorprendió muchísimo Hemos superado incluso la cantidad de niños que concurren a casa de tía Margarita por lo que ya hicimos contacto también con la gente de la casa de Guadalupe la casita de Guadalupe para incluirlos en esta campaña Bien, que haya la cantidad de padrinos que excedan las demandas está buenísimo porque habla de una sociedad solidaria Tal cual y poder darle la posibilidad a todos los chicos como ha dicho vos de alguna manera, Freddy, antes de que reciban su regalito para esta Navidad La idea es que sea un regalito nuevo pero acorde a las posibilidades de cada uno o sea que el que quiera anotarse puede hacerlo la intención es que no sean regalos costosos sino la actitud y el poder brindarle a estos chicos la posibilidad de recibir un obsequio para estas fiestas Bien, ¿se le ocurrió en la mutual o al club? La idea surgió desde parte del club Por supuesto, todo lo que se realiza se realiza en conjunto de entre ambas partes de Argentina Muy bien Las personas interesadas en seguir apadrinando ¿tienen tiempo de hacerlo? ¿aún están en los días adecuados? ¿se puede llamar a la institución? Sí, por supuesto buscaremos siempre, va a haber niños que quieran recibir y que necesiten recibir estos presentes así que los que quieran seguir sumándose pueden hacerlo a través de las redes del club Argentino SC acercarse a la Secretaría o llamar por teléfono nosotros los anotamos la próxima semana calculamos estar enviándole la cartita a cada uno con el obsequio que haya pedido el niño y luego les solicitamos que los acerquen a la Secretaría para poder hacer la entrega Muy bien Acciones de esta naturaleza que rompen un poco el molde me imagino que reconfortan los reconfortan a ustedes también, ¿no? como gente vinculada a la institución Sí, siempre tratando de hacer hincapié en eso en que el club además de ser una institución deportiva tiene su faceta social que tratamos de fortalecerla día a día y este tipo de campañas son lo que fortalecen el lado social del club y a los dirigentes y al personal que trabajamos todos los días sinceramente es algo que que alegra poder ayudar en este tipo de ocasiones Seguro 421-156 421-156 todos los que quieran ser padrinos entonces de los chicos de casa de tía Margarita o de la casita de Guadalupe los llaman y coordinan ustedes Exactamente y se va viendo también hasta donde llega el padrinazgo porque tal vez hay personas que no tienen muchos recursos pero si tienen voluntad y dicen yo puedo ayudar a Papá Noel con 300 pesos tal vez no llego a 1000 Esa es nuestra idea incluso la idea es que el regalito no supere los 700-800 pesos en ningún caso para que que todos reciban un presente dentro del mismo rango de precios y como decís vos Freddy que se sumen todo lo que quieran está buenísimo es la intención el que reciban el presente el que tengan un regalito nuevo para este día así que todos los que estén interesados tienen la posibilidad de sumarse muy bien